¡Ay, sí, la presión de la puerta! ¡El toro lo lleva en el retorno! ¡El toro lo lleva en el giro de 340 grados! ¡Hay un gilete que está de lado! ¡Venga, los cabezales! ¡Venga, los cabezales! ¡Ahí está! ¡Vaya, vaya! ¡Un torazo! ¡El rey a los señores cristóricos! ¡Un gilete que está de lado! ¡Venga, los cabezales! ¡Venga, los cabezales! ¡Venga, los cabezales!